Hablamos de causas de lesa humanidad, conocida la noticia en el día de ayer, Rolo, que indicaba que el tribunal oral en lo criminal federal de Rosario condenó a 10 imputados por la desaparición forzada de persona de quien hablamos de Eduardo Germano, por allá por el año 1976. Buscamos la palabra, Rolo, de su sobrino, Matías Germano, quien no llegó a conocerlo, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te vas? Así es, en el día de ayer se dio lectura a la sentencia por el Tribunal Oral Criminal Federal de Rosario, una causa muy grande, una mega causa que fue separada, elevada a juicio en distintas etapas, en distintos procesos. Tuvimos las causas FECD 1 y 2, en este caso son, digamos, los juicios 3 y 4 de esta mega causa que condenó, como bien vos dijiste, a 10 genocidas, represores 6 de ellos a prisión perpetua, por los delitos que se cometieron contra numerosas personas, son más de 180 las víctimas que estaban involucradas dentro de este juicio, entre ellos, como vos decís, y por eso también conocido, el caso de Eduardo Raúl Germano, demitido, que recordemos fue secuestrado en la ciudad de Rosario en diciembre de 1976, con 18 años. Eduardo era militante político, comprometido con la transformación de este país, fue dirigente estudiantil muy importante, secundario, aquí en la ciudad de Paraná, y bueno, por esa militancia fue perseguido, como tantos otros miles de argentinos, y desaparecido en su caso, como bien vos recordás, ya en el año 2014, en diciembre, se restituyeron los restos, se lograron identificar los restos de Eduardo en una fosa común del cementerio La Piedad, que de alguna manera cerró la reconstrucción de lo que había sido el crimen de Eduardo, y ahora, en este caso, la justicia federal viene también a sentenciar en ese sentido. Un caso muy comentado en la ciudad de Paraná, la desaparición de Eduardo Germano, yo me acuerdo, era bastante chica, y había un miedo tremendo de hablar del caso, cuando la gente adulta, por aquellos años 76, 77, lo que sabían lo iban rumoreando en silencio, había mucho, mucho temor. Él fue torturado, Matías, en el centro, en la jefatura central de policía de Rosario, y en esos sótanos se lo llamaban el pozo. El pozo, así es. Bueno, sin duda fue muy, digo, silenciado, el mismo fallo, la doctora, la presidenta Lidia Carnero, de este tribunal oral de Rosario, reflexiona en base al carácter de estos delitos que se cometieron en esta causa, y también sobre el rol, o el no rol, de la sociedad y del conjunto del país, cuando sucedían tan aberrantes crímenes, y era, digamos, de alguna manera por todos conocido, pero a su vez este miedo paralizaba la posibilidad de reclamar, y de dar con esta información que 44 años después recién es llevada a juicio. Sin duda, mi familia, tanto mis abuelos, como muchos otros integrantes de los organismos de derechos humanos, llevaron esta lucha durante mucho tiempo, y también un conjunto muy importante de actores, sobre todo en este caso judiciales, todo lo que es el equipo jurídico de la agrupación Hijo Rosario, que llevó adelante la querella por el caso de Eduardo, como tantas otras más, ¿no? culminan con esta sentencia, un trabajo de muchísimos años, y muy importante, sin duda, en función de reconstruir lo que sucedió, en este caso, en donde voy a decir, no, en el pozo, este centro clandestino de detención y tortura, que es donde hoy funciona el Museo de la Memoria de la ciudad de Rosario, que también es importante. Y hubiera sido el día más feliz de su vida, vamos a recordar a tu otro tío, a Guillermo Germano, quien, junto a tus abuelos, hicieron bandera de esto, de esta causa, de esta desaparición forzada de Eduardo Germano, y él, junto a tus abuelos, como decimos, no pararon, no pararon en buscar justicia. ¿Cómo hubieran disfrutado el día de ayer ellos, no? Sin duda, lo mismo cuando fue la identificación de los restos, ya no estaba ni mi abuela Carmen, ni mi tío Guillermo, y eso sin duda le agrega un condimento más, un sentimiento más, digamos, a estas noticias, que obviamente no son lo mismo sin ellos presentes, pero que entendemos, quienes quedamos y quienes estamos, que es un aporte más a la reconstrucción histórica de nuestro país, a la memoria colectiva, y un aporte que está en cada uno de aquellos que toman también esta visión transformadora de la política, esta visión social que tenían los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, y la llevan a la práctica hoy, sin duda mantienen ellos también viva la memoria de Eduardo.